Y otros recuerdos para bailar y besar Ven señora, señora, y a mayores, y a mayores la familia Y con Avelazquez en Puno Buena, Percicona en el cielo ¡Ay Edison! ¡Ole Edison! ¡Oye Lisbam! ¡Oye Cacito! ¡Oye Filia! ¡Así! ¡Esta es calidad! ¡Buenas Aico González! ¡Y su linda, su linda, su linda, Camila! ¡Está al viento! ¡Y el escupio sabor! ¡Sigue, sigue! ¡Esos lindos, ser lindos! Porque recuerda a grandes amigos ¡Lembre y transportes! ¡Señore! ¡Sabor por mí! ¡Buenas Aicozori! ¡Y esto sigue, 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 sigue! ¡Dónde está Mercedes! ¡Inca Cutipa! ¡Eso sí! ¡Cumbia sabor! ¡No quieren correr! ¡El sur del Perú! ¡Los únicos! ¡Los 10! ¡Para ti! ¡Cumbia sabor! ¡Sí! ¡Mundo ganadero! ¡De la familia Curoparí! ¡Oye, Denis! ¡Curoparí, caramas! ¡Sírvete! ¡Sírvete una cervecita! ¡Sí o no! ¡Buena, Juan Salazar! ¡La dirección musical! ¡Oye! ¡Y nos vamos! ¡Lecordina, el sur del Perú! ¡Y el mundo! ¡Báilalo, Gonzalo! ¡Oye, chiquita! ¡El cielo! ¡Dáminos, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios! ¡Lúpez! ¡Oye, Dante, Sanazar y Illa! ¡Ey, Consumi, quiero! ¡Oye, Lidia, Sanazar! ¡Como baila, Carina! ¡Ey, Jum, que brinda! ¡Así! ¡Y esto sigue, 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 sigue! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor! ¡Para gozar y bailar! ¡El hostilal es el único! ¡La percusión musical! ¡Los únicos los tígues del Perú! ¡Tú iras, que me encuentro! ¡No te olvides! ¡Padre Bairón, en el cielo! ¡Ilumíanos! ¡Tu bendición! ¡A tus hijos! ¡Los tígues del Perú! ¡Uy, qué rico, Siono! ¡Siguiendo! ¡Otro, tres, tres de huevo! ¡Chumba! ¡Sírvete lleno! ¡Si no te sirve, ¿para qué sirve, Siono? ¡Para estar! ¡Oye, Sanazar! ¡Qué rico, Siono! ¡Así! 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 ¿Dónde está Mare y Guzmán López? ¡Vamos juntamente! ¡Otro lugar! ¡Un nido de amor! ¡Tú y yo! ¡La familia Guzmán López! ¡Oye, Vanessa! ¡Darling! ¡Sigue, sigue! ¡Señora Regisla López! ¡No me interrides! ¡Fredy Andy! ¡El bonito! ¡Buena, Jonsito! ¡Jonsito! ¡Mis amigos de la banda Super Impacto! ¡Sí! ¡Ay, qué lindos temas! ¡Vamos a recordar! ¡Sí! ¡Y esa swing! ¡Y ese tema! ¡Qué lindos temas! ¡Te llame por teléfono! ¡Sí o no! ¡Te llame por teléfono! ¡Mare Gustavo López! ¡Sí! ¡Cómo voy a olvidarte! ¡Mariano Chura! ¡En el Cielo! ¡Y Juana Chura! ¡Con la bendición de Dios! ¡Nunca te olvidarán tus amigos! ¡Los tigres! Gózalo, báinalo Gózalo, báinalo Sí Ese es elegancia Ese es musical Lo tengo en mío Y la familia, te sirio Chula Sigue, sigue recordando Gózalo, báinalo Es escubia Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y una vueltecita, vueltecita Así Felicidades Los únicos, los únicos Y esto es una para ti Producciones Las Pibes, Ricor Juliaca, Perú Comenzador Yo, siempre Freddy Andi Ven aquí de Tuila Y Eguacuiani Oye, papá Manoco Mamá Dominga En el Cielo Con la bendición de Dios Tus hijos Los Tigres Con amor y cariño Así Los Tigres Para veinar Y gozar Así Esas cervecitas Que se sirvan Buenas vas al azar Dirección musical El Único El Único Tú eres Que le duela De Puno Buenas luz Tú me apasa Buenas José Luis Castro Diverí Guantes Guantes Castos Y su Mientosa Para mi gente Es Arcelo Oye Dennis Más conocido Que un amigo Maquetas De Puno Franklin Luciano Oye gato Franklin Este es cumbia Este es éxito Nuevo Mis amigos de Cervita Aceta River Gustavo Y nos vamos Y los tigres Para ti